Carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si, mi Señor, alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Laudato Si, mi Señor, alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes de Dios que ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y desbastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra, nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Nada de este mundo nos resulta indiferente. Hace más de 50 años, cuando el mundo estaba vacilando al filo de una crisis nuclear, el santo papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no se conformaba con rechazar una guerra, sino que quiso transmitir una propuesta de paz, dirigió su mensaje a todo el mundo católico, pero agregaba y a todos los hombres de buena voluntad. Ahora, frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita en este planeta. En mi exhortación Evangelii Gadium, escribí a los miembros de la iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. En esta encíclica intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. 8 años después del Pacheminterris, en 1971, el beato papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica, presentándola como una crisis que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. También habló a la FAO sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial, subrayando la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad, porque los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. San Juan Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez mayor. En su primera encíclica advirtió que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo. sucesivamente llamó a una conversión ecológica global, pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humanas. La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no solo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida. Los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios. Mi predecesor Benedicto XVI renovó la invitación a eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. Recordó que el mundo no puede ser analizado solo aislando uno de sus aspectos porque el libro de la naturaleza es uno e indivisible e incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, etc. Por consiguiente, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas, pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites. Se olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. El espíritu y voluntad, pero también es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Con paternal preocupación nos invitó a tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es solo para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que somos solo lo que solo nos vemos a nosotros mismos, unidos por una misma preocupación. Estos aportes de los papas recogen la reflexión de innumerables científicos, filósofos, teólogos y organizaciones sociales que enriquecieron el pensamiento de la iglesia sobre esas cuestiones. Pero no podemos ignorar que también fuera de la iglesia católica, otras iglesias y comunidades cristianas, como también otras religiones, han desarrollado una amplia preocupación y una valiosa reflexión sobre estos temas que nos preocupan a todos. Para poner solo un ejemplo destacable, quiero recoger brevemente parte del aporte del querido patriarca ecuménico Bartolomé, con el que compartimos la esperanza de la comunión eclesial plena. El patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque en la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución, pequeña o grande, a la desfiguración y destrucción de la creación. Sobre este punto, él se ha expresado repetidamente de una manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los pecados contra la creación, que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina, que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales y destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales que nos invitan a encontrar soluciones, no solo en la técnica, sino en un cambio del ser humano, porque de otro modo afrontaríamos solo los síntomas. Nos propuso pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en una ascesis que significa aprender a dar y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia. Los cristianos, además, estamos llamados a aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en la escala global. Es nuestra humilde convicción de lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta. San Francisco de Asís, no quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como obispo de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él mira el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar. Él entraba en comunicación con todo lo creado y hasta predicaba a las flores invitándolas a alabar el Señor como si gozaran del don de la razón. Su creación, su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico porque para él cualquier criatura era una hermana unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su discípulo San Buenaventura decía que él que su discípulo San Buenaventura decía de él que lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas daba a todas las criaturas por más despreciables que parecieran el dulce nombre de hermanas. Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo nuestras actitudes serán las del dominador del consumidor o del mero explotador de recursos incapaz de poner un límite en sus intereses inmediatos. En cambio si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo la pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior sino algo más radical una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso o de dominio. Por otra parte San Francisco fiel a la escritura nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad a través de la grandeza y de la belleza de las criaturas se conoce por analogía al autor y su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo por eso él pedía que en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar para que crecieran las siervas silvestres de manera que quienes la admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios autor de tanta belleza el mundo es algo más que un problema a resolver es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza mi llamado el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral pues sabemos que las cosas pueden cambiar el creador no nos abandona nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor no se arrepiente de habernos creado la humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común deseo reconocer alentar y dar gracias a todos los que en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo los jóvenes nos reclaman un cambio ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta necesitamos una conversación que nos una a todos porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos el movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización lamentablemente muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos sino también por la falta de interés de los demás las actitudes que obstruyen los caminos de solución aún entre los creyentes van de la de van de la negación del problema a la indiferencia la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas necesitamos una solidaridad universal nueva como dijeron los obispos de Sudáfrica se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano en la creación de Dios todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación cada uno desde su cultura su experiencia sus iniciativas y sus capacidades espero que esta carta encíclica que se agrega al magisterio social de la iglesia nos ayude a reconocer la grandeza la urgencia y la hermosura del desafío que nos presenta en primer lugar haré un breve recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual como se indica a continuación a partir de esta mirada retomaré algunas razones que se desprenden del a partir de esta mirada retomaré algunas razones que se desprenden de la tradición judío cristiana a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente luego intentaré llegar a las raíces de la actual situación de manera que no miremos solo los síntomas sino también las causas más profundas así podremos proponer una ecología que entre sus distintas dimensiones incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea a la luz de esta reflexión quisiera avanzar en algunas líneas amplias del diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política internacional finalmente puesto que estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo propondré algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana si bien cada capítulo posee su temática propia y su metodología específica a su vez retoma desde una nueva óptica cuestiones importantes abordadas en los capítulos anteriores esto ocurre especialmente con algunos ejes que atraviesan toda la encíclica por ejemplo la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta la convicción de que en el mundo todo está conectado la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso el valor propio de cada criatura el sentido humano de la ecología la necesidad de debates sinceros y honestos la grave responsabilidad de la política internacional y cual y cual la grave responsabilidad de la política internacional y local la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida esos temas no cierran ni abandonan sino que son constantemente replanteados y enriquecidos capítulo primero lo que le está pasando a nuestra casa las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensajes repetidos y abstractos si no se presentan nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad por eso antes de reconocer como la fe aporta nuevas motivaciones y exigencias frente al mundo del cual formamos parte propongo detenernos brevemente a considerar lo que le está pasando a nuestra casa común a la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy la intensificación de ritmos de vida y de trabajo en en ese en eso que algunos llaman rapidación si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos la velocidad que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica a esto se suma el problema de que los objetivos de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo humano sostenible e integral el cambio es algo deseable pero se vuelve preocupante cuando se convierte en un deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza y crece una sincera dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta hagamos un recorrido que será ciertamente incompleto por aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no podemos esconder debajo de la alfombra el objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad sino tomar dolorosa conciencia atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar la contaminación y cambio climático contaminación basura y cultura del descarte existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas la exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud especialmente de los más pobres provocando millones de muertes prematuras se enferman por ejemplo a causa de la inhalación de los elevados niveles de humo que procede de los combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse a ello se suma la contaminación que afecta a todos de de vida al transporte al humo de la industria a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua a los fertilizantes insecticidas funicidas controladores de malezas y agrotóxicos en general la tecnología que ligada a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso a veces resuelve un problema creando otros continuaremos a partir del apartado 21 aquí hacemos una pausa la pausa Gracias.